un saludo tengan todos y bienvenidos una vez más a mi canal y a mi cocina ok deseo que estén hayan pasado un feliz día todos una linda mañana una linda tarde una linda noche desde donde quieran que vivan o estén estos momentos si están pasando una mañana una tarde o una noche bueno pues que lo pasen fenomenal es lo que les deseo a todos y quiero compartir con ustedes una receta que es de pasta pero va a ser una pasta con cosas recicladas de otras recetas es decir esta pasta yo hice una albóndiga que cuando ya ustedes vean este vídeo ya habrán visto el vídeo de las albóndigas y me quedó dos albóndigas con salsa y quiero aprovecharla para hacer una pasta claro yo siempre a la salsa esa le voy a echar un poco más de condimento pero voy a reciclar esa salsa para no botar ni esas albóndigas que me quedaron así que ya tengo el agua para echar lo que es la pasta voy a hacer taza y media de pasta ya tengo el agua hirviendo para cocinarla y voy a empezar picando lo que es las albóndigas bien chiquititas vamos a comenzar aquí tengo las dos albóndigas vamos a picarlas bien chiquititas la salsa de tomate que yo compro que otras veces se lo he enseñado en otro en otros vídeos que es de la marca flora es una marca italiana esta salsa es deliciosa se la recomiendo si no los hay en los lugares donde viven a lo mejor por amazon la pueden conseguir pero es deliciosa esta salsa de tomate igual que las pastas yo las pastas la compro de esa misma marca son riquísimas también esta es la que voy a hacer voy a hacer una taza y media de este tipo de pastas se llama en italiano pippet rigatti y entonces voy a hacer taza y media de ella ya tengo el agua y cocinando para echarla cuando esta hirviendo yo le eche una cucharadita de sal y vamos a echarla a cocenar la taza y media de pasta vamos a poner la cocina vamos a poner la cocina voy a echar un chorrito de aceite de oliva voy a echar un chorrito de aceite de oliva a la pasta ya le vamos a seguir con el agua y revuelo al agua yo le eche una cucharadita de sal porque siempre la sal después tienen que probarla porque como lleva ya esa misma salsa que yo tengo reciclada pues tiene su sal y la otra salsa de tomate que lo voy a echar un poco más para aumentarla pues también tiene su sal entonces siempre hay que probarla por eso les digo que siempre guarden las salsas que les sobran porque pueden aprovecharla para otra receta yo las salsas nunca las boto porque puedo hacer un arroz con ellas ahora voy a hacer en este caso una pasta y así vamos reciclando mientras tanto vamos a ir preparando lo que es la salsa que le vamos a echar a la pasta voy a echar un poquito aquí de aceite de oliva y voy a echar la salsa que tengo reciclada esta salsa quedó muy sabrosa ya les digo si no han visto ese video de la albóndiga que hice véanlo porque está bien, bien, bien deliciosa esas albóndigas de carne están muy deliciosas entonces vamos a echarle la otra pasta la otra salsa de tomate voy a bajar un poquito lo que es la vamos a echarle la salsa de tomate y llegarla con esta salsa reciclada y le voy a echar un cubito aquí tengo un cubito de caldo de de carne de res si no tuvieran de este le pueden echar de pollo también yo lo que no tengo es el de pollo y le voy a echar de carne pero si no tuvieran de carne le pueden echar uno de pollo y le voy a echar un cubito para que se cocine en esta salsa ahora le voy a echar un poquito de Italia Sazóning que es muy rico para las patas ya la pasta se está cocinando y yo mientras tanto voy adelantando lo que es la salsa que le voy a echar también le voy a echar un poquito de basil albahaca que es rica para las pastas también ven albahaca en inglés va a echar un poquito le da un gusto muy rico a las pastas y por último le voy a echar un poquito de basil y por último le voy a echar un poquito de basil y vamos a ponerlo a fuego muy lento para esperar a que se cocine a que se cocine la pasta esa pasta se cocina rápido vamos a dejarlo así a fuego bien lento y tapamos ya yo colé la pasta la pasé por un colador para botarle bien el agua escurrirla y le eché un poquito de la pila de agua fría por arriba para para la coacción de que se estaba cocinando entonces ahora lo que vamos a hacer es echarle la salsa vamos a echarle toda esta salsa y vamos a unirlo miren que rico se ve se ve deliciosa esta pasta con esa salsa reciclada ya condimentada de las albóndigas ahora la dejamos pero se apaga el fuego no se deja el fuego seguir cocinando para que no se seque mucho lo rico de la pasta es que no esté seca seca entonces lo que hacemos es que la pasamos para otro otro fogón que esté frío y no se siga cocinando para que no se seque y quede jugosito ya cuando le haga la presentación que se la sirva ya verán como quedó bueno pues miren ya aquí les estoy presentando la receta terminada de esta radiciosa pasta hecha con salsa reciclada se lo adorné por arriba con perejil fresco y la voy a acompañar con esta deliciosa ensalada de lechuga y tomate también quería decirle que si quiere le pueden echar queso parmesano por arriba eso es a gusto de las personas así que ya está aquí esta receta por favor si les gusta recuerden siempre dejarme su like suscribirse lo que no lo han hecho y muchísimas gracias a todos los que ya están suscritos que ven mis videos que me los comentan y que siempre me regalan su like muchísimas gracias a todos chao y nos vemos en un próximo video ¡Adiós!